Buenas tardes, buenas noches señoras y señores, después del paréntesis navideño que espero y deseo que hayan pasado con plena felicidad, comenzamos de nuevo nuestras actividades en el primer trimestre del 2022. Las comenzamos con conferencias presenciales, cumpliendo la normativa sanitaria vigente de mascarilla y separación, de acuerdo con lo establecido y espero que logremos cumplir todo nuestro programa a lo largo de este año de forma presencial. Quiero recordar que las conferencias, nuestros actos, todos son grabados y todos se publican en nuestra página web, por lo cual si algunos, las personas que no quieran venir, por las razones que sean, pues tienen la oportunidad de verla siempre en nuestra página web, como digo. Y sin más, vamos a dar comienzo a nuestras actividades, dando la palabra a la justísima señora doña de Loira Bordés, secretaria general, para leer la cuenta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el pasado 29 de abril de 2021, recogida en el acta número 365, se acordó de incluir en el programa de actos de presente curso 2021-2022 la conferencia titulada Pervivencia del mundo clásico en los carones de prueba de la Armada Española, el caso del Juan Sebastián Ocala, a cargo de la justísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Como ustedes saben, la Academia, cuando intervino a alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que esta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y como el fin de evitar reiteraciones en excesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que la señora Martínez Rodríguez de Lema se doctoró en Bibliología Clásica con calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, con el tema los fondos humanísticos del Real Instituto y el Seguratorio de la Armada en San Fernando. Cabe destacar que ha sido alumno del eminente latinista don Juan Gil Fernández, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, que dirigió su tesis doctoral, siendo su codirector don José Maestre Maestre, director del Departamento de Filiología Clásica de la Universidad de Cádiz y presidente de la Sociedad de Estudios Nativos. En sus 68 años de docencia ha dirigido numerosos programas especiales de actividad educativa, ha formado parte de numerosos cursos de perfeccionamiento y de formación, ha participado en congresos, seminarios, ha dictado conferencias, ha colaborado en radio y televisión y publicado numerosos artículos en revistas universitarias como la investigadora entusiasta que es. En su trabajo citamos los dedicados a El Zapolito a lo largo de sus escritos años de historia, así como las conferencias ofrecidas en esta academia, la isla de San Fernando en las fuentes clásicas, que fue su discurso de ingreso en esta el 10 de abril de 2018, el Templo Perdido del Mercal Fenicio Adel Pueblo Britano, Zeus, Hermes y Justicia en el corazón de la población militar de San Carlos, las inscripciones latinas de San Fernando y Silas Piedras Alar. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra la ilustrísima señora, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, para pronunciar su conferencia sobre pervivencia del mundo clásico en los mascarones de proa de la Armada Española y el caso del Juan Sebastián del Cano. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso… No se oye, ¿no? ¿Se oye? Gracias, señor presidente. Con su permiso. Autoridades civiles y militares, compañeros académicos, señora vicepresidenta de la Asociación Española de Estudios Latino, queridos amigos, gracias de verdad por estar aquí. Hoy que iniciamos el segundo trimestre de la Academia de San Romualdo en un ambiente de pandemia, pero en el que la Academia de San Romualdo está trabajando, sigue trabajando, como siempre, y de la que me siento orgullosísima de pertenecer a su junta directiva por la sensibilidad que tiene en la cultura en desarrollar los temas culturales. También, incluso y especialmente con los temas de cultura clásica, del mundo de las humanidades, que actualmente están siendo maltratados en los sistemas educativos y que la Academia está demostrando una sensibilidad inusual en ello. Por eso me siento orgullosa, honrada y muchísimas gracias. Empezamos nuestra conferencia de hoy, que se llama «Pervivencia del mundo clásico en los mascarones de proa de la Armada Española», el caso del Juan Sebastián de Elcano. Con la proa del Buque Escuela Español de Fondo, vamos a dar los motivos y las razones del título de la conferencia. En primer lugar, la necesidad del conocimiento de la cultura clásica para comprender nuestro patrimonio, el estudio de la pervivencia del mundo grecolatino en el entorno inmediato. La importancia de la formación humanística del individuo para conocer la procedencia de su cultura y proyectar su futuro. El esquema de nuestro trabajo es sencillo. Nos vamos a centrar en un campo muy concreto, que es la proa de una embarcación. Luego, haremos una breve introducción histórica, poniendo algunos ejemplos de embarcaciones y de mascarones dentro de la Armada Española, para centrarnos y concretar en el Juan Sebastián de Elcano. Con el modelo del San Genaro, que está en el Museo Naval de Madrid, al que ya quiero agradecerle lo mismo que al Instituto de Historia y Cultura Naval, todas las facilidades que me han ofrecido para realizar este trabajo, vamos a explicar, aunque en esta sala es innecesario, lo que es la proa de una embarcación. La proa de una embarcación es la parte delantera con la que la misma corta las aguas. Etimológicamente, viene del latín prora y este del griego, también prora. consta de las siguientes partes. El bauprés, el tajamar, la roda y la quilla. El origen de los mascarones de proa en el ámbito mediterráneo se remonta a la más remota antigüedad. De manera que, si partimos del mapa que Anasimandro trabajó en el siglo VII a.C. y que luego recogió Cateo de Mileto, que estuvo vigente durante siglos, vemos la concesión terrestre como de un disco de forma circular en el que está concentrada la superficie de tierra firme en el centro y rodeada de un río cuyas dos orillas, una da al abismo y otra a la tierra firme. Esta tierra firme, a su vez, está dividida en dos partes, por grandes extensiones de agua, de las cuales el mar mediterráneo es la más extensa. Esta era la concesión que estuvo en la antigüedad vigente durante siglos. Afanes comerciales, colonizadores, impulsaron al hombre en la antigüedad a navegar cada vez más lejos, a pesar del alto riesgo de perder la vida que ello conllevaba. Por eso adornaban sus embarcaciones con imágenes, imágenes casi siempre que aludían a símbolos religiosos con carácter apotropaico, es decir, que le dieran buenos augurios, buena suerte y sobre todo protección. Esa protección de esos peligros que le acechaban en sus travesías y esos peligros que le acechaban en el mar que se le suponía lleno de monstruos y a los que ellos sentían verdaderamente pavor. El antiguo Egipto adornaba sus naves con el emblema nacional, la flor de loto. La flor de loto que ellos situaban en la proa de la embarcación y que era una manera de reconocer que esa embarcación era egipcia allá donde fuera navegando. De época misénica del siglo XII a.C., fíjense ustedes, se conserva esta jarra que lleva el nombre del lugar donde se encontró la jarra de Siro, que tiene una pintura con una representación de una nave de vela de poco calado y que además tiene una alta proa terminada en la cabeza de un ave, quizá haciendo referencia a lo importante que era para la navegación observar el vuelo de las aves. El caballo de Troya, que todos ustedes conocen seguramente por Homero, incluso por el cine que tanto lo ha llevado a la gran pantalla, simula, como saben ustedes, arquitectónicamente un caballo gigantesco que Homero en la Odisea, en el libro IV, en el libro VIII, en el libro IX, o Eurípide en las Troyana y sobre todo Virgilio en el libro II de la Eneida, nos decía que estaba hecho con los trozos de las embarcaciones que habían sido destrozadas en la guerra entre Aqueos y Troyano. Ese caballo fue construido para traspasar las murallas ciclópeas de la famosa ciudad de Troya de la Antigüedad y en su vientre iban escondidos soldados elegidos que ayudaron a los Aqueos desde dentro a vencer a los troyanos. Sin embargo, recientemente ha salido una teoría defendida por Francisco Tibón de la Universidad de Marsella que él defiende que el caballo de Troya no era un caballo arquitectónicamente hablando, sino era una nave, una nave fenicia del tipo hipos, tipo de nave que servía, tenía un cárter sobre todo comercial, que se caracterizaba porque tenía una proa en forma de caballo. De manera que para él lo que entró, lo que traspasó las murallas de Troya no fue un caballo arquitectónicamente hablando, sino una embarcación llena de soldados. De época más reciente, siglo IV, siglo III o antes de Cristo, aquí en España, en Alicante, en el Cerro de las Balsas, se nos ha conservado este esboto del que se ha podido extraer este esquema. Como ven ustedes, se trata de una embarcación también de poco calado, con un espolón unido a la quilla y una alta roda terminada en un roleo. Esta embarcación adorna a la quilla con un ojo muy característico de las embarcaciones mediterráneas por el que se suponía que las embarcaciones veían el camino a seguir. Apolonio de Roda, ya en el siglo III a.C., escribió su obra épica, Las Argonáuticas, que nos cuenta la leyenda de los héroes griegos en busca del bellocino de oro. Tenemos esta terracota que se conserva en el Museo Británico del siglo I, que nos narra una de las escenas que cuenta Apolonio. Y ven ustedes que aparece en ella Atenea, muy importante el papel de ella en esta obra de las Argonáuticas, Tifis, el Timonel, y también Argos. Argos quizá sea el primer carpintero de Ribera del que conocemos su nombre. Argos dio nombre a la nave Argo, que dio nombre a su vez a la epopeya Argonáutica. Bien, vean cómo aquí la diosa Atenea está representada con su casco corintio, con la égida que le regaló su padre Zeus, con su escudo, es decir, con todos los atributos propios de esta divinidad, por la que se reconoce inequívocamente. En cuanto a la nave, los cantores de antaño, frase de Apolonio, celebran que Argos la construyó bajo las instrucciones de Atenea, fue la misma diosa la que dictó cómo se debía de construir esa fantástica nave. En el Museo de Venecia, el Museo Histórico Navale, se conserva esta nave que se ha hecho, se ha construido, la maqueta quiero decir, con las directrices que aporta Apolonio en su obra. Se dice en ella que estaba dotada de un madero parlante que avisaba de los peligros en el camino a sus tripulantes. Esta nave, esta maqueta, estuvo aquí en Madrid, en el Museo Naval, en el 2015, y tuvimos la oportunidad de verla allí, estuvo para una exposición temporal. Cualquiera que haya podido tener la posibilidad de entrar en el Museo del Louvre por la escalinata principal y acceder hasta arriba, bueno, disfrutando de la vista de esta extraordinaria y bella escultura, que es la Niké de Samotracia, acercarse a ella y verla, cómo posa su pierna sobre la proa de un navío, sobre la que se posa ella, volando con sus alas desplegadas, ha podido comprobar que esta divinidad aparece con el chitón y el manto pegado al cuerpo por el salitre del mar, por la humedad marina, que recuerda la técnica de los paños mojados de fibias. Nos la podemos imaginar con los brazos que le faltan, extendido, portando entre sus manos la corona de la victoria. Como saben ustedes, fue esculpida aproximadamente hasta el 190 a.C. y probablemente fue labrada para celebrar la victoria sobre Antíoco III el Grande. Durante toda la antigüedad y prácticamente hasta nuestros días, los artistas plásticos, los pintores, los escultores, han plasmado en sus obras las escenas que se describen en las fuentes literarias, las fuentes literarias greco-latinas. Vean ustedes este ejemplo, una ánfora ática del siglo V del Museo Británico, siglo V a.C. del Museo Británico, en la que aparece una escena de Homero contada en el libro XII de la Odisea. Seguramente que les suena porque en ella aparece el héroe Ulises para los romanos, Odiseo para los griegos, atado al mástil, después de haber ordenado a sus compañeros tripulantes de que se taparan los oídos con cera para no escuchar los mortíferos y seductores cánticos de las sirenas. Él, en cambio, quería oírlo, pero para no caer en sus manos, ordenó que se le ataran al mástil, pero con los oídos libres. Vean ustedes aquí como en la antigüedad las sirenas no eran mujeres mitad peces, sino mitad mujeres mitad ave. Un barco, una embarcación muy parecida a la de esta ánfora, es la que se conserva en el Museo del Bardo, encontrada en Túnez, que fíjense cómo es prácticamente la misma, solo que ésta aparece con las velas desplegadas, con el mismo espolón, el ojo característico de las naves mediterráneas, pero sigue completamente en la misma tónica. Era tan importante la proa en la antigüedad que representaba la cara de la embarcación. Y los romanos la llamaban rostrum, y por eso decoraban las conocidas columnas rostrales con las proas de las embarcaciones ganadas a los enemigos. La palabra naus, en griego, nabis, en latín, nave, en castellano, son de género femenino. Por tanto, son sobre todo los nombres de diosas y figuras femeninas las que se utilizan para darles nombre. En la Edad Media, el castillete quita protagonismo al mascarón. Así todo, se convierte en una tradición ya que el mascarón haga referencia al nombre del barco. Pero claro, ya en época cristiana no son divinidades clásicas, sino son nombres de santos, vírgenes, ángeles, que bien representados con sus atributos distintivos son reconocidos a su vez fielmente. Y siempre van a llevar esa función apotropaica que antes hemos dicho heredada de la época clásica. El Renacimiento trae el humanismo y con él la vuelta a la cultura clásica. Un ejemplo de esta época es la Galera Real Buque insignia de Don Juan de Austria en Lepanto, que se conserva una réplica de la misma en el Museo Marítimo de Barcelona. Esta nave tiene ese espigón alargado de la proa y encima del cual está situado el mascarón, que representa al dios Neptuno. Quiero ponerle también un detalle de esta embarcación porque la verdad es que es preciosa, muy bonita. Pero lo que más nos interesa en esta conferencia es este primer plano del mascarón de la misma, en donde vemos a esta divinidad del mar romana, Neptuno, cabalgando sobre un delfín, llevando el tridente en la mano, en el ademán de lanzarlo. La descripción de Neptuno, el dios romano del mar, Poseidón para los griegos, es transmitida a través de la literatura clásica y la historia del arte. Vean ustedes este ejemplo que se conserva en el Museo del Prado, típico, que nos va a servir muy bien para ver cómo se representa a Neptuno. Esta es de mármol y fue labrado hacia el 135 y se puede comparar con la reproducción del mascarón de proa del navío Neptuno que se botó en Ferrol en 1795, está en el Museo Naval de Madrid. Y fíjense ustedes cómo podemos ver a una figura masculina de cabellera y barba abundante, desaliñada, de ancho pecho y fuertes pectorales y que va acompañado normalmente de delfines que le acompaña, como el caso del del Prado o aquí en la reproducción del mascarón del Neptuno, cabalga sobre él. Otras veces lleva caballo, también el hipocampo se le atribuye y el tridente, el tridente que se le ve perfectamente, aunque el del Prado lo ha perdido, pero nosotros podemos imaginar perfectamente cómo lo llevaría. Naturalmente, estas descripciones, estos detalles, los artistas a lo largo de la historia del arte no se lo han inventado, sino que lo han recogido de las fuentes clásicas, desde Homero, el siglo VIII a.C., a Polonio, que lo hemos nombrado, a Virgilio, que también a Ovidio, etcétera, etcétera, etcétera. La ilustración y el neoclasicismo entronizó en España a los Borbones y ellos unifican con unas reales ordenanzas el mascarón de probar de los barcos españoles, que deben de llevar un león rampante. El Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, barco famoso, famosísimo, ya es de la segunda mitad del siglo XVIII, como saben ustedes, cayó en Trafalgar, este gigante de los mares, el escorial de los mares, de cuatro cubiertas, de 136 escañones. Tenía un mascarón que hemos conocido gracias a los documentos hallados en el Nara College Park de Maryland o en el CMFR de San Petersburgo. Este mascarón que ven ustedes representa una figura masculina con casco militar clásico, terna militar clásica, espada y alas. Durante cierto tiempo se discutió si sería el dios Marte o el arcángel San Miguel. Bien, podemos comparar perfectamente las representaciones que a lo largo de la historia se han hecho tanto de Marte como de San Miguel. En San Fernando hay imágenes de San Miguel preciosas, pero este San Miguel que les traigo aquí es de la capilla sacramental de la iglesia de San Pedro de Carmona y lo traigo porque es que lo he visto hace poco y me parece muy representativo. Van a ver ustedes ahora por qué. Vamos a compararlo con otra estatua, con otra imagen básica de Marte que es del siglo del siglo I y que vean ustedes como ambas con todo el tiempo que les separa tienen casco militar clásico, atuendo militar clásico, escudo, espada, pero mientras al arcángel se le representa con un rostro juvenil, al dios se le representa como un hombre maduro con abundante barba y mientras al arcángel se le representa al lado, sin embargo, a Marte no. Por eso está claro que el mascarón de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad era el arcángel San Miguel. Otro ejemplo que sirve muy bien para ver la pervivencia del mundo clásico en los mascarones de proa es la fragatadiana. La fragatadiana que se votó en Mahón en 1792 representa a la diosa Diana. Como saben ustedes era la diosa de los bosques, de la naturaleza, de los animales, de la juventud y se le representa jugando, corriendo, cazando por los bosques, llevando el carcaz y la flecha. Quizás por esto, por el simbolismo de este carcaz y esta flecha, de la fuerza vital, la tensión del arco, la velocidad que se le suponía a estas armas y también a este tipo de embarcación, la fragata. Naturalmente, las características de las descripciones de la diosa Diana Artemisa para los griegos nos la han transmitido las fuentes clásicas. Y ya vamos a entrar de lleno en el mascarón de Juan Sebastián del Cano que a partir de ahora va a tomar toda nuestra atención. Sobre él ha habido pues un debate casi tan antiguo como el mismo. Veanlo ustedes aquí en el puerto de Cádiz a punto de cumplir su 95 aniversario. Aquí atravesando la bahía acompañado de pequeñas embarcaciones bajo el puente Carranza o entrando en dique ya aquí en San Fernando. Los prolegómenos de su construcción vamos a decir nada unas ideas ideas breves saben ustedes que el anterior buque escuela español fue el Nautilus que estuvo en servicio hasta 1925 momento en que la armada decide comprar el Augustela un buque italiano con la idea de transformarlo en el Minerva que sería el nuevo buque escuela español. pero resulta que el Augustela estaba en tan mal estado que la armada decide hacer un buque completamente nuevo. Todo esto ocurre cuando Alfonso XIII reinaba en España en el momento de la llamada dictadura de Primo de Rivera. pero realmente el hombre que mueve los hilos en la construcción del cano es este señor Horacio Echevarrieta Maruri vasco nacido en Bilbao rico empresario muy rico con mucho poder dueño del entonces astillero de Cádiz y diputado en cortes por la conjunción republicana socialista. Este hombre gracias a su poder ejerce unas fuertes grandes influencias en las altas esferas. Es muy importante también Federico Saint Venturini también vasco también de Bilbao también republicano pero él pintor y escultor profesor de la escuela de arte y oficio de Bilbao. Entre ambos existen una estrecha amistad que viene de muy lejos muy antiguos de su familia de manera que en medio de todos estos acontecimientos tiene lugar la votadura del Juan Sebastián del Cano el 5 de marzo de 1927 a cuatro años de la segunda república española y como saben ustedes el buque se votó aquí en Cádiz. El contrato de la armada se ha conservado y se tiene una memoria descriptiva con todos los detalles de manera que consta que la armada encargó un máscarón con la figura con la imagen de la diosa Minerva pero este contrato lo firmó con el astillero Echevarrieta Larrinaga de Cádiz propiedad de Horacio Echevarrieta que acabamos de nombrar él contaba con su director técnico el ingeniero Juan Antonio Aldeco Arias también vasco y ya hemos dicho que con el escultor y profesor de la Escuela de Arte de Bilbao Federico Saez Venturini Echevarrieta desde desde ya desde muy pronto consigue del consejo de ministro que el barco si base nuevo que lleve otro nombre y que se llame Juan Sebastián del Cano porque alega que bueno en España existen grandes navegantes y este fue el primero que completó la primera vuelta al mundo Aldecoa da el siguiente paso o quiere darlo al menos que es propone que bueno que si ya como es un barco nuevo con un nombre nuevo y tenemos la tradición de que en España de que el mascarón tiene que hacer referencia al nombre del barco pues que lo que hay que hacer no es la diosa Minerva sino que lo que hay que hacer es una alegoría de Juan Sebastián el Cano pero esto no gustó ya nada a la comisión inspectora que pretende suprimir el mascarón porque considera que no es un elemento necesario para la embarcación claro si suprime el mascarón suprime el presupuesto y bueno ya Federico Sainz-Venturini que se la entendía perfectamente con Echevarrieta ya estaba trabajando y se dio unas prisas tremendas para presentar su modelo antes que la decisión de la comisión inspectora fuera fin Echevarrieta entonces ante esto pues que hace pues poner en movimiento su contacto y por lo menos por lo menos conseguir que la armada deje las cosas como estaban entonces consigue salvar la construcción del mascarón aunque sea con el nombre de Minerva su presupuesto y el trabajo de su querido amigo Sainz-Venturini el cano está navegando hoy con este mascarón que todos ustedes conocen este mascarón está fue esculpido en 1984 teniendo como referencia el original fue restaurado por Rafael Ruiz Lievana en el astillero nero de Málaga en el año 2009 de madera de cedro americano de 4 metros y medio por uno el que está en el museo naval que tengo que dar las gracias al museo naval de San Fernando porque ha tenido una paciencia bendita conmigo para darme todas las facilidades para este trabajo y desde aquí quiero expresar las gracias este mascarón que estamos viendo ahora es del cuello para abajo el original pero la cabeza es de Francisco Bautista Muñoz y fue esculpida en 1965 hay una copia en el museo naval de Madrid el original la cabeza original es esta esta es la cabeza con que se botó el cano en 1927 de Francisco Sainz Venturini esta cabeza fue seccionada al saltar la guerra civil española y se perdió desapareció y estuvo desaparecido unos años hasta que luego se volvió a encontrar su sede es el museo naval de San Fernando ahora está temporalmente cedida a la fundación Juanelo Turriano de Madrid y volverá a final de enero pero ¿quién es? bueno pues esta es la pregunta bien un largo debate un largo articulario ha originado saber quién es esta figura de rostro femenino que lleva la corona mural sobre la corona de Laurel divididas las opiniones en dos posturas muy claras una Minerva los partidarios de que representa Minerva y otro los partidarios de que representa Hispania ambos tienen su argumentación muy seria ambos los dos los partidarios de Minerva se basan en que era el nombre de la primitiva embarcación desechada mientras que los partidarios de Hispania dicen que es imposible que la representación de esta imagen con esta corona mural y con esta corona de Laurel pues obedece a la representación de Hispania la alegoría de España que tiene detrás nada menos que dos milenios de descripciones literarias y de representaciones en la historia del arte sin embargo los partidarios de que era Minerva vieron su teoría reforzada en el año 2011 cuando Díaz Ordoñe sacó a la luz una importante importantísima documentación en la que aparecen todos los datos y todos los detalles de construcción del cano incluido su mascarón mascarón que debía de ser como hemos dicho antes Minerva pero vamos a ver quién es Minerva y cómo se representa Minerva bueno pues la representación de Minerva diosa romana que los griegos llamaban Atenea no tiene dos milenios tiene tres milenios detrás tres milenios de descripciones literarias que han representado a la diosa de la sabiduría de las artes y de la guerra los griegos desde Homero pasando por Esiodo Teón Esquilo Aristóteles Apolonio de Roda Píndaro etc 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 vamos a nombrar también algunos romanos por no dejárnoslo Virgilio Ovidio entre otros no tenemos mucho tiempo miren ustedes podríamos traer aquí descripciones muy específicas con multitud de detalles pero el tiempo manda entonces he traído esta de Píndaro que es breve pero es muy representativa es de las olímpicas y nos cuenta que Zeus se une a Metis y la deja en cinta y entonces Gea le dice que cuando nazca la niña que lleva dentro después nacerá un hijo que destronará al padre y le le quitará el reino de los cielos entonces Zeus se la traga se traga la madre embarazada y Prometeo según uno según otros efectos llegado el momento del parto con un hacha abre la cabeza a Zeus y de esta manera representan las artes plásticas como nace Atenea de la cabeza de su padre ella nace con el casco puesto con la lanza con el escudo completamente armada desde que nace forma parte de sí misma aquí la tenemos en un detalle de la ánfora a Vir de Atena que se conserva en el Louvre y es ya del siglo VI hay muchos ejemplos pero es que hay poco tiempo entonces pasamos a la copa Eson que es el kilis de la victoria de Teseo sobre el Minotaurio la que los observa es Atenea Atenea que ya saben ustedes que es Minerva para los romanos veanla ustedes aquí con su casco con la égida regalo de su padre con la lanza vean ustedes la bellísima Atenea pensativa ya de pleno siglo V antes de Cristo con su casco corintio reflexionando sobre la lanza quizá sobre la guerra de los griegos aquí tenemos a la Atenea Justiniani copia romana del original griego de Fidia la copia es del siglo I o siglo II aproximadamente veanla con su casco corintio con su lanza con su égida bien así todo podríamos estar aquí poniendo ejemplos de los que quisiéramos pero así todo alguien podría decir bueno ¿y qué pasa con la Atenea la Atenea la Atenea la Atenea no tiene casco? bueno lo que se ha conservado saben ustedes que es la cabeza ¿no? entonces esta bella este bello rostro esculpido se supone que porfidia lo que tenemos es una copia romana se ha podido saber gracias a las descripciones de Pausanias de Luciano de Samosata de Plinio el Viejo que ¿cómo era? no tenía tan lejos el casco el casco gracias al cuerpo encontrado que se conserva en la galería de arte de Dresde sabemos que la Atenea leña tenía el casco en la mano se lo habría quitado un momento pero aparece con todos sus demás atributos la égida la lanza etcétera etcétera bueno como digo el tiempo manda vamos a dar un salto enorme y nos vamos a ir a finales del siglo XVI para observar este cuadro del juicio de Paris de Endrin von Valen el juicio de Paris nos muestra la escena que bueno relata la iliada y nos cuenta como el príncipe troyano que todavía no sabe siquiera que es príncipe bueno tiene la difícil tarea de entregar la manzana de la discordia por orden de Zeus a una de estas tres diosas él está bajo la mirada de Hermes Mercurio para los romanos ¿no? que ¿cómo sabemos que es Hermes? estupendamente sabemos aquí tiene su petazo con sus alitas tiene también el callado el callado del dios de comercio y las tres diosas que sabemos perfectamente quiénes son que están desnudas pero sabemos que esta es Venus ¿por qué? Venus Afrodita porque aquí está Eros Cupido ¿no? su hijo sabemos que esta es Hera Juno ¿por qué? porque aquí está el pavo real que la representa y sabemos que esta es Atenea Minerva para los romanos fíjense usted ustedes que están desnudas están desnudas pero sabemos perfectamente quién es cada una Atenea con su casco con la égida sobre el brazo la lanza el escudo hasta la lechuza hasta aquí no hay duda que cada una de las diosas tiene otro salto en el tiempo nos vamos ahora al siglo XIX ¿por qué nos vamos al siglo XIX? porque en el siglo XIX a final del siglo XIX en Ténesis Estados Unidos se construyó una réplica del Partenón de la Acrópolis de Atenas y dentro de ella la colosal espectacular monumental estatua de Atenea Parcenos Atenea Parcenos escultura crisolefantina que aparece con su casco su lanza su escudo hasta con una pequeña nique en la mano derecha bien y ahora vámonos al siglo XX vamos corriendo en el tiempo no hay más remedio y nos vamos a Cádiz a la Casa de Iberoamérica donde está la escultura de José Luis Vasallo la Minerva suya esculpida con las características que da Pausania de Atenea Promacos vean que bueno repetimos casco égida escudo lechuza lanza no falta un detalle como saben ustedes esta Minerva estaba destinada donde se encuentra actualmente a la azotea del círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá de Madrid es monumental bien bueno entonces ¿qué ha pasado? ya sabemos cómo se ha representado Atenea Minerva a lo largo de tres mil años ni más ni menos entonces ¿qué le ha pasado a Saif en Turini? ¿se ha confundido? ¿ha confundido a Atenea con con Hispania? bueno la confusión es grave porque no se trata de confundir dos imágenes se trata de confundir una divinidad que es la representación de una imagen individual con los atributos que le son inherentes simbolizando las cualidades que el mito le ha atribuido con una alegoría que es otra cosa muy diferente es la imagen abstracta personificada de un concepto o de una colectividad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra es que son dos cosas completamente diferentes ¿ha pasado esto alguna vez? sí ha pasado pero claro no ha pasado en expertos en profesionales en profesores no ha pasado de manera popular como por ejemplo en esta en esta imagen que se conserva en el National Forest Glen Seminario de Washington esta imagen es popularmente llamada Minerva pero vean ustedes que no tiene nada que ver con esta divinidad porque bueno procede de Nueva York en realidad está en Washington pero procedente de Nueva York porque estaba en la fachada del desaparecido banco del parque nacional decoraba su fachada y en realidad era una alegoría de la sabiduría y el comercio por eso se le representa con corona mural como protectora y con fíjense ustedes el callado propio del dios del comercio que es Herme Mercurio entonces no es una divinidad es una alegoría pero popularmente se le conoce así otro caso parecido ha sido el del palacio José Bonifacio donde está el ayuntamiento de la ciudad de Santo en Brasil en el que aparece esta escultura que también ha sido llamada popularmente Minerva pero que tampoco lo es fíjense ustedes que tienen la corona mural no tiene casco corintio y lo que lleva al otro lado la hemos visto girándola gracias a esta foto que hemos conseguido del taller de su autor en donde lleva las tablas de la ley porque realmente lo que José Bautista Ferri quiso hacer su autor es una alegoría de la municipalidad pero bueno ¿qué es lo que Sainz Venturini entrega? ¿él qué hace? a pesar de lo que estaba escrito en el contrato que es verdad que está escrito en el contrato ¿qué es lo que él entrega? bueno pues cuando estuvo las cosas así a pique de un repique de suprimirse el mascarón del cano él se dio tantísima prisa ¿no? en presentar el modelo lo que manda rápidamente a Madrid es esto esto este es el modelo la maqueta que él manda a Madrid vean ustedes que la cabeza tiene una corona mural y una corona de laurel bueno estas fotografías esta fue la cabeza que fue seccionada fotografías son de la calidad que son la hemos conseguido de los astilleros españoles de las construcciones de Echevarrieta el cano aquí se puede ver bastante bien la corona mural con sus almenas y tal en fin se ve perfectamente la maqueta que hizo Saiz Venturini bueno el mascarón con la cabeza de Francisco Bautista que está en el Museo Naval aquí en San Fernando representa una figura femenina de con túnica clásica tuyendo clásico con escudo de Castilla León no con el escudo con la gorgona que es el escudo de de Atenea Minerva y tiene la corona mural que es como decían los romanos la corona muralis esta corona tenía forma de de muralla almenada y con ella los generales romanos premiaban al primer guerrero que colocaba una pica en la muralla de la ciudad enemiga lo nos lo cuenta Tito Livio en su obra Aburbe Condita en el libro 26 bien este es el detalle de la cabeza original de San Venturini que se ve perfectamente la corona mural y debajo de ella en ambas en ambos mascarones está la corona de laurel o corona laurea que decían los romanos esta corona laurea era símbolo de victoria y el triunfo bélico o cívico no necesariamente bélico y su origen guarda relación con el mito de Apolo y Dafne que nos cuenta Ovidio en las metamorfosis aquí aquí la ven ustedes el detalle de la corona de laurel que también lo tiene la cabeza de Francisco Batista debajo de la corona mural bien la corona mural no es un atributo solo de este tipo de alegoría seguro que ustedes conocen esta escultura que es la diosa Sibeles que está en la plaza Sibeles da ella misma el nombre en Madrid y ella está también tocada con la corona mural en estos primeros planos pero no lleva debajo una corona de laurel es curioso porque normalmente Sibeles se le presenta con un velo por encima de la corona de todas maneras hay que decir que el hecho de representar a Sibeles con la corona mural es muy antiguo una prueba de ello es el tetradragma de Esmirna en el que la diosa aparece ya en el siglo segundo antes de Cristo con este con esta corona bueno ¿y cómo se representa Hispania? vamos a ver ahora el otro lado ¿no? ¿cómo se representa Hispania? ¿cómo se ha venido representando a Hispania a lo largo de esos dos milenios? hombre no tiene tres milenios detrás como Minerva tenía pero tiene dos milenios que tampoco está mal ¿cómo? pues vean ustedes vamos a ver podríamos traer muchas imágenes porque se puede escoger pero bueno el tiempo manda y entonces he escogido este áureo del siglo II el áureo de Adriano porque es que viene estupendo para compararlo con esta moneda de 1870 española el áureo tiene el nombre en latín de Hispania y la moneda el nombre de España ya en castellano pero ambos representan a una figura femenina sentada casi recostada con un atuendo clásico con corona mural en la mano una rama de laurel o de olivo rodeada de los atributos de la tierra y fíjense ustedes el tiempo que hay entre una y otra esta misma imagen fue utilizada en la guía oficial de España en tiempo de 1873 a 1874 otra representación de Hispania seguro que la conocen de la fachada de la Biblioteca Nacional de Madrid está situada en el vértice superior del frontón de la misma y aparece una figura femenina con atuendo clásico con corona mural y corona de laurel en la mano es obra como saben ustedes la Biblioteca Nacional de Antonio Querol de final del siglo XIX principio del XX bueno y esta preciosa imagen de Hispania que la tenemos aquí en San Fernando en el Panteón de Marinos Ilustre es obra de Gabriel Borrán Avellá y está en el mausoleo de Pascual Cervera y Topete fue esculpida en 1910 poco después de que se botara el calo unos años después salió este certificado de plata de la República Española que aparece un rostro femenino tocado con corona mural y rodeado por la corona de Laurel bueno ya sabemos cómo se representa a Minerva y cómo se representa a Hispania ambas tienen milenios detrás entonces ¿es posible que Federico Saint Venturini ignorara esto? ¿cómo se representaba a Minerva y la confundiera con Hispania o al contrario? eso es posible en un profesor de escuela de arte miren ustedes la costumbre de representar las imágenes religiosas con sus atributos para que todos la reconozcamos ha pasado de la cultura clásica al cristianismo de manera que estas dos imágenes que les estoy poniendo yo aquí ya saben ustedes que antes que yo ponga el pie de foto que esta es la Virgen del Carmen y que esta es la Virgen la Inmaculada y saben ustedes por qué perfectamente lo mismo que en este cuadro si tuviéramos ahora aquí que preguntar a ver aquí que es lo que está representado bueno pues vamos a fijarnos aquí que hay pues hay cuatro señores y aquí aparece un león un toro un ángel y un águila pues son los cuatro evangelistas bueno ahora me permiten ustedes un ejemplo un poco personal porque se trata de una obra óleo sobre tabla de nuestro querido y tristemente desaparecido escultor Alfonso Berraquero que hizo en 1998 con motivo del nacimiento de mi nieto Lorenzo Esteban en él se representan a los dos diáconos se nota que son diáconos está claro con las aureolas de santo las palmas de martirio pero aunque aquí no estuvieran sus nombres sabemos perfectamente quién es quién porque cada uno lleva el atributo de su martirio por lo tanto no hay duda bueno y ya llegó el momento de sacar conclusiones conclusiones a las que hemos llegado gracias al estudio de las fuentes clásicas miren ustedes señores manifiestan no neguen probationen vamos a ver lo que está claro está claro no necesita más lo que es evidente es evidente esto es Minerva esto es Hispania esto es lo que hizo Saiz Venturini aunque en el contrato dijera lo que dijera ideas políticas pueden ser pero bueno una imagen que tiene detrás dos mil años no es propiedad de nadie creo que es de todos no sé por otro lado ¿por qué no? ¿por qué no? un deseo legítimo de que la imagen que conduce a nuestro buque escuela por todos los mares del mundo sea la alegoría de nuestro país la alegoría de España sea Hispania para la que les habla lo que está claro es que el debate sobre el mascarón de proa del cano no debe centrarse en a quién representa porque está claro que representa a Hispania sino en por qué quedó constancia documental que era Minerva cuando verdaderamente representa a la alegoría de España Hispania muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Elena por esta magnífica conferencia que significa un estudio previo una investigación extraordinaria y en fin motivo de discusión y se podía seguir discutiendo pero bueno aquí se han dado razones y se han basado en criterios muy 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 estrictos y muy buenos y en fin ahí queda ahí queda la la cuestión quiero recalcar que en esta ocasión me la han celebrado mucho me la han celebrado me han dicho que ha quedado preciosa y tengo que decir que el autor de todas estas láminas y de estos de estos carteles que anuncian nuestras conferencias es un querido colaborador de de la academia que es don José Contero que se encuentra actualmente restableciéndose de una enfermedad y que esperamos que pronto esté otra vez restablecido y esté en condición este cartel ha quedado francamente muy bonito muy alegórico muy tal y quiero hacerte entrega con mi enhorabuena por tu magnífico trabajo Muchísimas gracias Muchísimas gracias agradecer la presencia de las autoridades civiles y militares en este acto señoras y señores académicos y a todos ustedes señoras y señores que asiguamente siguen nuestras actividades y que agradecemos profundamente comprendiendo el sacrificio que muchas veces puede significar para muchos de ustedes el próximo acto de la academia que también pretendemos que sea presencial va a ser una conferencia que va a tener lugar el martes próximo martes día 18 a la misma hora en este mismo centro de congreso que va a ser un homenaje al 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 chelista Luis Casó que como saben ustedes dio nombre al al conservatorio de nuestra ciudad y que fue un chelista de forma mundial nacido en nuestra ciudad del que se cumplen ahora el 50 aniversario de su fallecimiento la conferencia estará a cargo de don Manuel Pérez Rodríguez y va a haber una interpretación musical un pequeño concierto de un trío el trío Arias que tendrá lugar aquí también en el piano clarinete y violonchero el próximo martes día 18 a las 7 y media en este centro de congresos nada más muchísimas gracias por su presencia y se levanta la asociación siempre se había dicho que era España y se levanta la asociación 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 y se levanta la asociación